La situación de este centro es ya de 10 años, tiene aproximadamente 10 años alquilado al Ministerio de Educación, desde 2013. Inicialmente, la Junta Bíblica, que es la que representa la propietaria legal de este inmueble, logró recibir algunos pagos, pero luego la ley de compra y contracciones cambió y para poder cualquier institución recibir algún pago por alquiler, por renta, lo que fuere, necesitaba hacer un proceso de hacerse proveedora del Estado, pero al ser una institución religiosa no puede convertirse en esa... Y esa es la parte que ha estado, digamos, como en un tranque, desde que nosotros asumimos la dirección del distrito, se ha estado buscando recomendaciones de que puedan hacerse. Se planteó en un momento de que pudieran buscar a una persona que pudiera hacerse proveedora y en representación de la institución, propietaria de este local, cobraran este alquiler, pero no fue posible tampoco. De manera que la última opción que se ha planteado, y esto ya recientemente, de que se solicite, o sea, la institución solicite al Ministerio una donación correspondiente al monto que se le adeuda por estos seis años. Que también hay que reconocer, o sea, seis años, cualquiera que alquile o que se le deba, pues requiere, ¿no? Requiere un pago, requiere que se le retribuya por este inmueble que el Ministerio de Educación ha estado utilizando, donde cientos de niños, pues están... Entonces, hemos llegado a este punto, pero ya estamos en conversación con ellos para esos temas, por así decirlo, que no tienen en conflicto, es decir, en conflicto del tranque de, bueno, no puedo ser proveedor, no puedo hacer este paso, pero hay pasos. Es decir, el Ministerio de Educación o cualquier institución del Estado no puede emitir un pago de manera irregular. O sea, hay unos pasos, hay unos procedimientos que hay que cumplir, una documentación que hay que tener a mano para que el proceso sea legal, sea transparente. Pero el compromiso y el interés del Ministerio, del Ministerio en pagar esta deuda está, solo que hay que buscar la forma legal en que el centro, la institución, la Junta Bíblica, quien es la propietaria de este inmueble pueda cobrar. Porque es un tema también de pagar y de cobrar. O sea, yo te puedo deber, pero si tú no tienes, no tengo la forma de cómo pagarte, entonces no te puedo pagar, ¿verdad? No puedo emitirte ese pago. ¿No hay alguna solución inmediata que los niños puedan seguir los estudios? Sí, esa es la parte que vamos a sentarnos ya en el día de hoy con los propietarios y en conversaciones con los departamentos correspondientes del Ministerio para que entre hoy y mañana busquemos ya el acuerdo definitivo de cómo el Ministerio va a ahorrar esa deuda, le va a pagar, o más bien cómo la institución podrá recibir el pago, quizás ha sido la parte que ha estado en conflicto, cómo se va a recibir el pago para entonces el Ministerio poder pagarle. Vamos a llegar a ese acuerdo para que los niños puedan retornar ya en esta misma semana a tomarle su clase. ¿No hay posibilidad, ya que este inmueble está en venta, de que el gobierno haga compra del mismo? Claro, esa oferta de venta se ha emitido. Lo que está en tema es que el Ministerio pueda saber un precio justo para que pueda hacer el acuerdo. O sea, tú vende, yo quiero comprar, pero hay que acordar un precio, un monto que todas las partes estén de acuerdo para poder proceder. Pero ya esa solicitud está también en el Ministerio. Bueno, para la preocupación de los padres que nos llamaron y están preocupados, esta misma semana se podría estar iniciando. Digo mediante, vamos a llegar a acuerdos para aquí buscar una solución, sea cual fuere para que nuestros niños, pero eso sí garantizamos, como hasta ahora hemos garantizado educación para todos nuestros niños, de que los niños aquí de todos estos sectores, Juan Pablo Duarte, Chiloperié, La Cabrera, Villamaría, incluso de parte de los otros, no pierdan su año escolar. Siempre a tus solos.